Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Serkan sigue firme para reconquistar a Eda. Podrá hacerlo, mira esto. ¿Me puedes decir dónde estamos? ¿Me debes una comida? ¿Qué estará tramando, Serkan? Voy a oprimir todos los botones. La creatividad. Aviva el amor. Metro Max del Corazón, esta noche a las 8 por Telemundo. El ganador del Open Talent Show esta noche. Excelente los tres, muchas felicidades chicos y chicas. Pero, quien pasa la próxima ronda por los $100,000 es Víctor Rogelio, canción Genesis. Víctor Rogelio, felicidades. Él pasa la próxima ronda. El amor, el amor, el amor, el amor para empezar. Con esta canción, mi humilde homenaje para ti. Bueno, gente de Isabela, mañana Alex DJ va a estar en la plaza pública de Isabela a las 9 de la mañana. ¡Eso! Mire, llevo frutas, vegetales y un surtidito de colmado gratis para las primeras 300 personas que lleguen. Voy a estar ahí a las 9 de la mañana en la plaza pública de Isabela. Si voy para Isabela, si voy para Isabela, me tengo que ir de las piedras, diandre, 5 a 6, 6 a 7, diandre, me voy de aquí a dormir. Bueno, y como que no había visto eso, mi gente de Isabela. Y Finito, Finito va a estar con un bingo gigante en la plaza pública mañana de Vegabaja. Bingo gigante con premios, café, cremita gratis para todo el mundo. Así que, Finito va para Vegabaja, Alex DJ va para Isabela a las 9 de la mañana. ¡Vamos para allá! Y el sábado vamos a estar en el municipio de Rumacao. Bueno, y mira lo que estamos viendo, la Casa de los Famosos. Mira lo que está pasando. Mira, vamos a verlo. Se fue Gaby, se fue Gaby hace poco. Estoy triste. Yo así no pesas. Telemundo.com, la Casa de los Famosos. Ay, güey, estaba así, pero... Óyeme, esta noche, esta noche seguimos en horario especial. Y hoy, esta noche, nominación, hoy a las 9. Tienes que ver la Casa de los Famosos. Así que, esta noche, ya yo estoy listo para el tiro ganador por mil dólares. Llamo ahora mismo, 641-2178. Vamos, llamo, llamo. 6, 4, 1, 2178. ¡Vamos! Primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Luis Ángel de Monací. Luis Ángel de Monací. Luis Ángel, mire, yo tengo al Mago, al Cabezudo, a Tatín, a Moncho, a Estefany, a Moncho, a Pepe y a Finito. ¿Quién usted quiere que...? A Finito. A Finito. A Finito. ¡Ahí está! Le tiene que decir algo a Finito antes de que lance por los mil dólares, mi amigo. Pues yo dame, ¿que le diga qué? Que le diga, le des ánimo. Finito. Dale, que tú puedes, dale, Finito. Eso. Mis amigos. Finito. 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 A la una, a la dos y a las tres, Finito. ¡Mil dólares! ¡Ahí! ¡Sí! 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 ¡Mil dólares! ¡Sí! 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 Se fueron mil dólares! Buenas noches. Mañana es La Llamada Loca. Hay ocho mil. Mañana la Llamada Loca. Nos vemos.